Música 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 El Padrino y la Madrina, ay, Dios, a bautizar. El Señor pura le dije, que no hay ni se ha de llamar. Adminente y flores, este día voy a adornar. Voy por ser, y yo de estos años, de venimos a cantar. Felicidades, Canaí, felicidades, Canaí, felicidades, Canaí. En Cádiz, y yo de estos años, de venimos a cantar. Para decirte, no hay ni se ha de llamar. Voy por ser, y yo de estos años, de venimos a cantar. ¡Gracias! ¡Sanahí! ¡Cidades! ¡Esta es mi hora! ¡Felicidades! ¡Sanahí! ¡Venga a vincular la vida! ¡Felicidades! ¡Sanahí! ¡Felicidades! ¡Este día! ¡Felicidades! ¡Sanahí! ¡Venga a vincular la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Grac En el mundo de los perros, y las perras del mar son. ¡Dios bendiga este día! ¡Ven por el amor de la vida! ¡Dios bendiga este día! ¡Dios bendiga este día! ¡Dios bendiga este día! Con los años que cumplen mi bien, las estrellas de vida se entrega, y las dudas de tierra brindando, al saberlo y el día de tu santo, los mentiras que el día de placer. Con los años que vas a cumplir, con los años que no recuerda a pejar, de la infancia que el día pasó, se le venimos este día tan chichoso, a las fallentes y llenos. Gracias por los aplausos, falcos, pero sinceros. Gracias. No, no, yo no. Yo comí el miel, como lo tenía por medio. No, no, yo no. 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 No, no, yo no.